A verlo queremos ver pero yo pedí un traje de baño Si abajo lo traigo A ver Quiero ver el traje de baño Ahorita en alberca no No de una vez No 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 que se vea ¿Te ayudo? No yo 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 Ándale Ser el modelo no Pues si pero Para acá es lo mismo modelar El tiempo en televisión es oro No es lo mismo modelar No adelante En este momento procede a mostrar su traje de baño Ahora si se ve que es un traje de baño Te hubieras quedado igual ¿Cómo se le llama eso? El traje de baño ¿No es cierto? El traje de baño El traje de baño Bueno La verdad ni mi abuelita usa de esos Oye lo hago por respeto a ti Por respeto a mi familia No voy a venir acá enseñando todo Bueno ¿Quieres ir a la alberca? Sí Ándale ¿Quién sigue? Mira ¿Quieres ver lo que es un traje de baño? Eso Eso es un traje de baño Ya se va Jessica No quiere saber más Se va a la alberca